Gracias al programa C Competitivo, obtuvimos algunos resultados importantes. En primer lugar, permitió que las plantas de proceso primario mejoren su eficiencia. Hemos tenido un rendimiento aproximadamente del 30% más, más eficiente, es decir, procesa más panela con menos bagazo, que eso es importante para evitar la deforestación. Pero también se ha logrado un estudio importante con la acrilamida. La acrilamida es una sustancia tóxica que se genera en el proceso y ha permitido disminuirla considerablemente. Otro logro importante es que se capacitó a los productores, especialmente a los procesadores de la panela, también a algunos técnicos en convenio con los institutos, en todos los aspectos de producción, control de calidad y acceso al mercado. Otro logro importante ha sido mejorar la alianza con los clientes, con Alchenero, con Eticable en Francia, y también a algunos clientes potenciales que se ha permitido a través de una gira de negocios como clientes potenciales para la compra de la panela. Intervención del programa C Competitivo de la Cooperación Suiza ha permitido dar un salto importante justamente en el conocimiento, en la generación del conocimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque la tecnología para la producción de la panela es una tecnología que está en manos de los productores. Y esa tecnología, si bien es cierto, ha tenido una serie de desarrollos a lo largo del tiempo, en este proyecto tiene una expansión, es decir, se pone en valor la tecnología para difundirla a más personas, a más actores de la cadena productiva de la panela. El fin principal ha sido empoderar a los productores en la producción de la panela, pero que no sean solamente productores, sino que también tengan esa visión de mejorar un producto de consumo directo, y ahí la calidad, las certificaciones, es importante. Pero lo importante es que los productores se han involucrado mucho en el tema de producción, control de calidad y también de acceso al mercado. Ahora, afán de este proyecto, nosotros estamos muy agradecidos y como socios por el mejoramiento de nuestra paila y también del módulo que nos observaron, muchas evidencias, y por aquí, gracias a Dios, ya por ahí hemos sacado nuestro proyecto y estamos levantando nuestro módulo para que así nuestro producto sea más valorable y nos sirva para el beneficio de nosotros mismos. Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva también desde el punto de vista personal, porque ha habido transparencia, ha habido buen entendimiento, ha habido seriedad en ambas partes, también flexibilidad de ambas partes para ir adaptándonos a las condiciones y normas de trabajo. El programa C Competitivo es desarrollo. Para mí el programa C Competitivo es eficiencia y transparencia.